No profundo No profundo No profundo Comienza a tonar, se va a desmontar, comienza a derrumbar Eso, 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 eso Eso, 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 eso Cine No profundo No profundo El barco, el virus, el virus No profundo La imagen tiene un punto, se cae en un segundo El barco, el virus, el virus, el virus, el virus No profundo El barco, el virus, el virus, el virus No profundo Eso, eso, eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! BESO 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 Que el pez llegue a las mantecas Si te desplomo no cruce ¡Esto, esto, 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 esto!